Si tocamos él nos abre, si pedimos él nos da Si cansados hoy venimos, él nos hace descansar Por eso es que vengo ahora, ante ti mi gran señor Contrándome de rodillas te pido mi bendición Contra mi vida en murallas, de tristeza y de dolor Pero sé que con mi Cristo yo soy más que vencedor Sigamos hacia adelante, no vamos a desmayar Porque Dios ha prometido con nosotros siempre estar Contra mi vida en murallas, de tristeza y de dolor Pero sé que con mi Cristo yo soy más que vencedor Sigamos hacia adelante, no vamos a desmayar Porque Dios ha prometido con nosotros siempre estar Estoy recordando cuando andaba en murallas, de tristeza y de dolor Y ahora, hoy me siento todavía en mi primer amor Es que yo no he dejado de estar en constante oración Todavía siento el gozo que sentí en mi primer amor Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Permíteme Señor que siga así 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 Permíteme que yo vive en mi primer amor Es tan hermoso darte el corazón Sentir el gozo celestial en mí A todo el mundo entero le diré Que no hay amor como el que tú me das Música Estoy recordado cuando andaba en mi primer amor Y ahora hoy me siento todavía en mi primer amor Es que yo no he dejado de estar en constante oración Todavía siento el gozo que se enciende mi primer amor Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Permíteme Señor que siga así Permíteme que yo vive en mi primer amor Es tan hermoso darte el corazón Sentir el gozo celestial en mí A todo el mundo entero le diré Que no hay amor como el que tú me das No hay amor como el que tú me das Si yo pudiera comprender Porque existen tú por mí No bastaría conservirte Mirar mi vida Señor por ti Señor A mí te alabaré no hay Days No hay crash Si tú me da la medida No hay bendición Pues tú sufriste el Calvario, mi buen Jesús, mi Salvador Si yo pudiera entender todo, sería el hombre más feliz Pero yo sé que ya estoy salvo, y que contigo me voy a ir Señor, a ti te alabaré Tengo mi gracia, dame tu bendición Tú eres la luz que me ilumina, por el sendero del amor Pues tú sufriste el Calvario, mi buen Jesús, mi Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece, ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance El despuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan Y se cansan, y se cansan Los jóvenes flaquean, y caen Pero los que esperan a Jehová Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Alzarán las alas Alzarán las alas, como las águilas Correrán, y no se cansarán Caminarán, y no se fatigarán Alzarán las alas, como las águilas Alzarán las alas, como las águilas Desde que llegó Jesucristo a mí Escuché su voz Todo en mí cambió Empecé a vivir Ya soy feliz Él me aseguró Con su gran bondad Para siempre aquí Y en la eternidad Mi vida Mi vida Tienes seguro de fe Mi vida Tienes seguro de amor Que maravilla De gozo Es tener Seguro de Dios Mi alma Tienes seguro de luz Mi alma Tienes seguro de paz Y todo gratis Gracias a Jesús Que todo lo da Desde que llegó Jesucristo a mí Todo en mí cambió Ahora soy feliz Él me aseguró Con su gran bondad Para siempre aquí Y en la eternidad Mi vida Tienes seguro de fe Mi vida Tienes seguro de amor Que maravilla De gozo Es tener Seguro de Dios Mi alma Tienes seguro de luz Mi alma Tienes seguro de paz Y todo gratis Gracias a Jesús Que todo lo da Mi vida Tienes seguro de fe Mi vida Tienes seguro de amor Que maravilla De gozo Es tener Seguro de Dios Mi alma Tienes seguro de luz Mi alma Tienes seguro de paz Y todo gratis Gracias a Jesús Que todo lo da Tienes seguro de amor Tienes seguro de amor Tienes seguro de amor Para hacer Para hacer entender Para cuando llegue Jesús Escucha Hoy su llamado Hoy su llamado Mañana demasiado tarde será Música 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 Oye lo que Cristo es Antes que le desprecientras Antes que le despreci deles antes que le desprecies Oye lo que Cristo es Antes que le desprecies Antes que le desprecies Y con tu corazón, Él quiere que le aceptes. Porque la felicidad, querido amigo, solo se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú vienes a mi buen Señor, Él te llena de divino amor. Y tu vida la cambiará, y tu alma salvará. Oye lo que Cristo es, antes que le desprecies. Oye con tu corazón, Él quiere que le aceptes. Oye lo que Cristo es, antes que le desprecies. Oye con tu corazón, Él quiere que le aceptes. 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 Cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón. Le servía a mi Cristo constante, en la iglesia, en la oración. Caminamos los dos siempre juntos. Él caminaba y yo le seguí. En la arena veía dos huellas, las de Cristo y las mías ahí. Música Pero luego vinieron las luchas, y las pruebas vinieron también. Música Me sentí a mi uno, llor del mundo. Y unas huellas tan solo, yo vi. Pero luego vinieron las luchas, y las pruebas vinieron también. Me he sentido más solo que nunca y unas huellas tan solo yo vi. A mi Cristo clamé yo enseguida que por qué me dejó solo a mí. Cuando yo más lo necesitaba me dejó y no solo me sentí. Hijo mío el Señor me contesta yo te amo y no te dejaré. Si unas huellas tan solo tuviste es porque en mis brazos te llevé. Hijo mío el Señor me contesta yo te amo y no te dejaré. Si unas huellas tan solo tuviste es porque en mis brazos te llevé. Hijo mío el Señor me contesta yo te amo y no te dejaré. Gracias. 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 Gracias.